Eso te pido, mi amor, que te instales nomás muy tranquilamente en nuestro cuarto porque es la mejor ayuda que le podemos brindar en este momento a Mariana, ¿sí? Y además tenemos que acordarnos de no intervenir en absoluto hasta que ella consiga tranquilizarse, me lo prometes, ¿verdad? Prometido. Muy bien. Bueno, puedes ir y meditar, ¿eh? Medita mucho. Prometido en deuda, acá tenés los apuntes de tránsito. La verdad que vos sos bastante interesante, ¿sí? Pero no te interesa. Sí, gracias. Ale, yo no te conozco mucho, pero por la cara que tenés no te veo ni me entusiasmada. No, no, es por eso, es por Mariana. ¿Qué pasó? Nada, es ese problema, que no pasa nada. Y por lo que me dijo mi viejo, es grave este tema. Parece que los tipos son delincuentes, son, no sé, mafiosos, no sé. ¿Y qué se puede hacer? No, ya hicieron lo que podía. Hoy le dije que no me quería meter en este tema y... Por un lado estoy convencido que esto lo arma a Mariana para llamar la atención, para no dejarnos en paz, pero... Por otro lado tampoco puedo dejar de pensar en la que estará metida. Es lógico, si las cosas son como te hicieron. No, son mucho peor todavía. No sé, encima de esto, algo de... O sea, realmente no sé cómo voy a hacer para volver a estudiar, porque... Tengo un pelote en la cabeza y no quiero perder tiempo. ¿Y si querés, o sea, tengo patas? ¿En serio? ¿No me cuesta nada? No, 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 no sé, no, no sé. Escuchamelo con sal, ¿te relajas un poco? ¿Dejas de pensar? ¿Vale, estudiamos? No, Agustín, yo no te puedo hacer cargo de todos mis problemas. Alejandro, vos no me haces cargo. Yo me ofrecí. Dale, olvídate un poco y ponerte a estudiar, yo te... Así que necesitas ayuda. Ay, sí, pero por favor, primero salúdame bien. ¡Oh! Te extraño mucho, 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 mucho. Ya sé, yo también. Bueno, sobre todo con esta historia que no sabés lo que es. Ah, sí, sí, a ver, explícame bien. Mira. ¿Qué hizo ahora el idiota de tu hija? Ay, sí, realmente es un idiota, mira. Se entusiasmó con una chica, hasta el punto que la trajo con nosotros. ¿Qué? Sí. ¿Pero cómo lo dejaste? No lo dejé, no, me consultó. Mira, esto es muy complicado, la trajo con nosotros. Encima de todo lo que pasa, la chica descubrió todos nuestros documentos. ¿Pero entonces es peligrosa? No, no, en realidad ni siquiera es peligrosa, es una taradita nada más. ¡Peor! Sí. No, es increíble. Tu hijo no es un poco aún, es un imbécil. Ah, estabas acá. De que llegó fuiste vos, ¿no? Ya te hagas el vivo conmigo, digas. Ya bastante hiciste. Todo tenías que contarle, ¿no? Sí, pero ¿yo qué iba a hacer? ¿Cómo que ibas a hacer? Vos no tenés ningún derecho, mamá. No, callate, tarado. Acá hay que no tiene derecho. Sos vos. Así que, andate. Y no te metas. Matías, yo no juego, Matías. Y vos terminás de explicarme bien quién es esta piba, te debo a la verla. No te quedes ahí, parado como un idiota. Ahora, andate. Ahora el que manda acá soy yo. Te guste o no, se va a hacer todo lo que yo diga. Andate. Este qué fácil fue, y mirarlo. No, no olvidaste de eso, mamá. No es importante. Pero así no lo vas a poder memorizar. Escúchame. Mirá, ¿por qué no hacemos así? Te anotás el artículo, y al lado le pones una clave para que te puedas acordar. Hola. 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 Eh... Estábamos estudiando, me estábamos ayudando a estudiar. Sí, vale, tal. Yo igual no permití nada. No, no sé. Al igual yo no me puedo caer mucho tiempo más. No, no, yo lo hiciste demasiado. Supongo que no te ayudé, burro. ¿Cómo? Pues acá te lo vas junto, ¿no? ¿Estás seguro de que vas a poder estudiar solo? Sí, seguro. Vale. Escúchame, yo te llamo mañana o paso a ver si necesitas que te dé una mano con la faca. No, no, no. Yo no te puedo, no te lo entorno, ni me gusta. Yo solamente te estoy ayudando. No, gracias, de nuevo. Chau. 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 ¿Por qué me miras así? Me parece que se te están mezclando un poquito los tantos. ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete!